Bueno, casi finalizando esto que va a ser el centro universitario, una obra importantísima porque va a albergar a los casi 60 alumnos que tienen las sedes regionales de las tres universidades que tenemos en Salto, del CBC UBA, de la UTN y la UNOVA. Así que de alguna manera es un nuevo lugar para el hogar agrícola dentro de esta querida institución que es el hogar agrícola, para que estén más cómodos las chicas del hogar agrícola, nuestras alumnas del hogar agrícola y también para que los chicos tengan un lugar independiente, vemos que estaban preocupados algunos por el ingreso, por la entrada, que recién hablábamos con las chicas, quedó hermoso, una entrada para el hogar agrícola y una entrada independiente para que puedan tener un aula que la verdad quedó hermoso también para nuestro centro universitario, así que es una inversión en educación más, una inversión en educación que es para nuestros alumnos universitarios que tengan un lugar como se merecen. Es una obra de casi 20 millones de pesos que estamos llevando adelante con la provincia de Buenos Aires, una obra más para mejorar la calidad de vida, una obra más para mejorar las condiciones de aquellos que apuestan por la educación y también para que el hogar agrícola quede en condiciones y quede con un lugar independiente y estén todos más cómodos. ¿20 millones de pesos para un aula? Claro, en realidad no es un aula sola, sino como verán, está reciciendo todos los techos, es la reforma de todo el ingreso y demás. ¿En qué etapa están, Diego? ¿Cuánto faltaría para ya inaugurarla definitivamente? Estamos en la etapa de finalización, en los últimos detalles. Hay una aclaración que quiero hacer y agregar a lo que decía Camilo respecto a la inversión. Esta estructura que se hizo es una estructura de hormigón que está pensada para construir dos aulas a futuro hacia planta alta. Por eso la magnitud del monto, porque nosotros estamos pensando en futuro, estamos pensando no solamente en que hoy tengamos un aula universitaria, sino que se incremente la matrícula, que sigamos creciendo y para eso necesitamos espacio y proyección. No podemos improvisar obras ni hacer obras para este momento que estamos viviendo. sino para que los próximos estudiantes universitarios, las carreras que traigamos, la escuela agrícola y las otras universidades puedan convivir en esta comunidad dinámica que tiene, que de lunes a sábado hay clase permanente desde la mañana hasta la noche. Entonces esto implica una dinámica de espacios que sí tenemos que proyectar y pensar que todo viene en crecimiento. Ustedes piensen que nosotros tenemos que pensar en hacer un aula, hacer un ingreso, hacer algo cómodo y también pensar en la proyección que tenemos. En primer lugar, porque el centro universitario tiende a crecer. Esperemos que año a año, como ha pasado en las regionales del CBC, tienda a crecer. Ya está viniendo gente de Arrecife y de Carmen de Areco a estudiar acá. Termina siendo también salto como es sede de un montón de cosas, por ejemplo del trabajo en la región, también puede ser una sede universitaria. Y también hacer un aula con potencialidad, porque si vamos a traer una carrera de grado completa, como estamos pensando en algunas carreras de medicina de medio término, también va a venir más gente, algunas licenciaturas y demás. Entonces tenemos que ir pensando en estructuras que no es nada más un aula, sino que es un aula con un ingreso y un aula, como verán, que es de concreto, es impresionante. Y también todo lo que tiene que ver adentro del aula, con mesas, pizarrones, sillas y demás, aire acondicionado, una buena luminaria, que ya están puestos. Yo creo que en 4 o 5 días esta hora va a estar terminada, si todo sale bien, aprovechamos a mostrársela hoy. Recordemos que a partir de jueves ya está prohibida las comunicaciones institucionales susceptibles de sufragio. Entonces mañana le vamos a hacer dos invitaciones. Mañana vamos a estar, mañana y pasado, al mediodía, vamos a estar dándole dos inicios de obra importantísimos que ya licitamos hace un tiempo. La primera, en la calle Charres y en la calle Antártida. El Jardín de Infantes, que está hace casi 20 años en situación de abandono. Y la segunda área. Así que no van a quedar más edificios vacíos. Fue una prioridad en nuestra gestión, terminar obras que hace muchos años estaban paradas. Por eso ejecutamos primero un jardín maternal, después ejecutamos una escuela secundaria, que es la escuela secundaria de Barrio Molino, y ahora vamos a ejecutar las dos que faltan. No hay más edificios abandonados. De alguna forma, la matrícula necesita, matrícula de infantes sobre todo, necesita tener un lugar. Esos edificios en los barrios son un peligro, porque además de que fueron vandalizados, después de tantos años de litigio, se destrabó la cuestión judicial y ahora se procede a hacer una obra. Y también le va a dar vida al barrio y cada uno de los barrios va a tener una institución educativa y, por supuesto, más puestos de trabajo.